Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Hoy jugaremos a la caperucita roja Primero le damos play Comenzamos Aquí será conseguir el ingrediente secreto Ok, le damos próximo Y debemos ir escogiendo todos los ingredientes que están en esta lista Aquí tomaremos la sal Luego el azúcar Luego el polvo de hornear Luego la mantequilla Dos barras Ahora los huevos Ok, luego el harina Y aquí nos fijamos en qué es lo que nos hace falta Aquí luego le damos a la flecha Y escogemos la fruta Y el molde Y la levadura Ok, bueno amiguitos Luego pasaremos a la preparación Aquí nos está indicando que debemos encender la cocina Primero le agregamos la mantequilla A la taza Dos barras Dos barras Luego vamos a agregarle los huevos Uno y ahora el otro Luego le vamos a agregar el harina Ok Ahora le vamos a agregar la otra El juego nos va a ir indicando qué paso vamos a ir haciendo Luego le vamos a agregar el polvo de hornear Para que crezca ahora la sal Un toquecito de sal Ahora el azúcar Para que quede bien dulce Luego la levadura Dos barras Y tomamos el batidor Para revolver bien todos los ingredientes Aquí le vamos a agregar la fruta Y luego al molde Después lo vamos a llevar al horno Y vamos a esperar Un tiempo Hasta que esté completa la torta Ya casi va a estar Le ponemos temperatura Y le damos siguiente Luego escogeremos El peinado De caperucita roja Si yo escogeré este Me gusta más Ahora Como es caperucita roja Pues tenemos que vestirla de rojo Pero Yo le voy a escoger este Y ahora le vamos a escoger la falda Esta es la que le combina Y le hace conjunto Ahora Los zapatos Estos me gustan Ok Y ahora La capa Por supuesto tiene que ser roja Y aquí Unos accesorios La cesta Unas medias Y una bicicleta Que linda quedó Luego Tenemos que llegar A la casa de la abuela Pero Antes de llegar Le damos próximo Y debemos recoger Todas las flores Aquí voy caminando Agarro una Agarro otra Sigo 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 Rapidito Rapidito Para que no me vaya a conseguir El lobo Agarro la otra Y me queda Solo una Ok Terminamos Amiguitos Voy a la casa Y Ahí Conseguiré A mi abuela Bueno amiguitos Recuerda siempre Visitar la página Fandejuegos.net Hasta la próxima Amiguitos